¿Cómo lleváis ustedes las críticas? Porque yo las llevo fatal. Yo no las llevo. ¿Sabes por qué yo lo llevo mal? Yo lo llevo mal por el daño que pueden hacer a mi madre y a mi padre. ¿Y por qué hablan sin saber, Mario? Sin saber. Y encima me están dando una importancia que ni yo mismo me la doy. Eso sí, con ese comentario gratuito y diente, ¿tú te crees que me vas a hacer daño? Me voy a crecer mucho más. Y voy a decir ahora, mira hijo la gran puta. Con todas las letras. La sexualidad da la cara. No te bases en un anonimato. Porque como te vea te arrastro. Pero dicho todo esto, niño, vamos a ver. En todo momento se cuestiona mi sexualidad. No, no, te lo digo. Cuando a mí me están diciendo que yo soy maricón, si es que todos mis amigos son maricones. No son gays, son maricones, con acento al lado. Y eso no lo estoy diciendo con ningún insulto. Porque el insulto no está en la palabra, está en la intención como lo dices. Cuando están diciendo eso, a mí realmente lo que me da rabia es que están cuestionando a mi mujer. ¿Qué pasa? ¿Que mi mujer es una muñeca? ¿Mi mujer se me va a morir de inagnición? ¿Estás diciendo tú, maricón, que se supone que tenías que ser más tolerante porque yo hablo en femenino y me ponga rulos como Rocío Jurado, que me encante y me pinte y tal y cual? ¿Eso estás cuestionando mi relación con mi mujer? ¿Estás cuestionando a ella? ¿Qué pasa? ¿Que estás diciendo por un lado que es la más inteligente de España y va a ser una tonta después en casa? Claro. Eso es lo que me enerva. O sea, que te hay que decir las críticas... ¿Te duele más por ella que por ti? Me duele más por ella porque... O por tu familia. Y por mi familia. Y después te digo otra cosa. En el momento en que decides exponerte a la opinión pública, como yo siempre digo, tienes que estar dispuesto a que te digan guapo o feo. Mucho más agradable que te digan siempre guapo o simpático o las mujeres. Niño, no te maquilles tanto, que parece una muñeca pintada con lo guapo que eres al natural. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y a esa gente que no le gusto, que entiendo que haya gente que no le guste por mi forma de ser y no sé cómo me pasa a mí, a otra gente... Ahora no me puede gustar a todo el mundo. Pero tiene educación. Porque si yo no te pregunto qué piensas de mí, no me lo tienes que decir. Entonces es así. Pero esto es lo que más te molesta a ti de las críticas, que se metan un poco con el tema... Sí, bueno, pero ya es una cosa que... Y encima yo lo fomento más. Entonces basta que me digan maricón, entonces ya empiezo yo ya a soltar una pluma y venga a tomar por culo maricón, no sé qué y no sé cuánto, porque no lo veo ningún defecto. Lo que pasa es que llega un momento también en que dices, chicos, la broma, la broma ya está bien. Y ya está bien.